¿Estás cansado de usar condón? ¿Hay una nueva posibilidad para ti? Vamos a hacernos ligar los conductos diferentes Eso suena horrible Es vasectomía Y aquí en Pica te mostramos qué es lo que piensan chicos y chicas sobre la vasectomía en Santa Cruz Vamos a verlo La vasectomía es un método en el cual se trunca el paso de los hipermatozoides Esto yo lo prefiero dar a las parejas más estables porque no se puede dar a las otras parejas que tienen varias chicas o algo por el estilo porque supuestamente se ya no protege con el VIH u otras enfermedades Me lo haría después cuando tenga varios hijos porque es reversible si no me equivoco entonces estaría perfecto Yo creo que no tenemos que tener relaciones antes del matrimonio pero a pesar de tener vida activa creería que la vasectomía no es un método de protección nada de eso Yo no lo tomaría en cuenta porque mi sueño es tener varios hijos y que mis hijos sigan mis mismos pasos tal vez otro pero algunos jóvenes yo sé que sí van a querer porque hay algunos jóvenes que tienen mucha energía en dónde votar entonces que votan la energía a través de la relación sexual o sea que no estoy en contra de esos jóvenes que están a favor por mí encuentran yo no la haría ¡Gracias! Gracias por ver el video.